¡Feliz de la vida porque voy a tener mi quimioterapia! ¡Vámonos! ¡Hello, hello! Llegó el día de ver a mi curva. Vamos a ver si me va a poner la quimioterapia, si es así. Eso se está saliendo de la silla conductual. Me deberían de poner un departamentito aquí ya. Me ha pasado. Sí, porque ya me da tanta vuelta. No, no, no. Pero dices que cuando más prisa llevas, es muy loca o no se roja. ¡Ándale! Sí me ha pasado. ¿Ahorita tiene dolor? Ahorita no. ¿Ansiedad, depresión o algún síntoma? Es momentánea, ya sabes. Pero gracias a Dios, no me ha dado como un mes yo creo. Que me dio una depresión muy fuerte. ¿Un día no le ha dado? No, lo único que así momentánea o que de repente pues traigo como la ansiedad y estoy probando, probando. Bueno, ya sabes, tu tuviste tu MRI. Sí. Y estaba bien. Sí. Sí. Todo se veía genial. El urológico te dio una medicina. Sí. ¿Tienes que te ayudó? ¿Nos le tomó? Eh, esa es la que me dio antes pero no me dio para prevención. Ya, tres meses y tres meses después, y se ve lo que pasa. ¿Bele a hacer? Sí. Your labs show that your liver number is still a little bit elevated, but it's not too high that I have to hold your treatment. You know, when your primary got the ultrasound of your ligado, it showed that there was grasa, so that's part of why the number is high. It's also the treatment, but it's also that. I'm going to order your echocardiogram, okay? It's going to be for the middle of May, so you're going to get the medicine for your bones next week. Yeah, oh, I got a question for that. I remember it's two for years, right, or what? Yeah, so it's twice a year for three to five years. I'm going to check your bone density test. We did one in January, right, of this year, so I'm going to check it again in 2025. I'm happy because I'm going to get my appointment. You're getting your prepsile today. es tu chemo ¿Tienes un port o estamos en IV? Voy a ir a grabar mis supplies y voy a ir a la vuelta Ok, gracias Voy a acceder a ti, ok? Uh-huh Voy a ir a dar un profundo Sorry Ok 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 ¡Ah! 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 Muy bien. Aja. Vamos a esperar a que estén meditados. Gracias. Gracias. ¿Quieres clave en la cama? Sí. Ya, un poco. ¿Quieres que te repas? La otra. ¿Quieres que te repas? ¿Quieres que te repas? No, es bien. ¿De acuerdo? Vale, ¿quieres que te repas? Sí. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más donde te repas? Sí. Para que te repas. Pero ahora, mejor. ¿Quieres que repas? ¿Quieres más? No, no puedo. Ok, así que puedes poner un blanqueado en tu baño. Gracias. Ok, muchas gracias. Es un pequeño hijo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy cansada. Pero es que me hace falta feo que ejercicio. Mi cuerpo se está confiando ahora. No duermo bien y a veces con que hoy también amanezco toda dolor ya. ¿Dormes bien? ¿Dormes cerca o qué? Pues batallo para descanso. ¿Media hora de descanso más? Sí, media hora de descanso. Me hace falta un poco de descanso. Ya, medio amanezco. No, no, no. a disconnect and sometimes they would drip a few or leak a little and now we don't have to worry about it. Okay. I will. I feel like it's confusing. Thank you. Yeah. You have a little bit of a cold. Yes. How long did you take here? Don't look at you very much. No. These are short. These are half an hour and before they were five and half an hour with all the rest. Es que llevaba, estas son nuevas quimioterapias, que ves 6 fuertes antes, pero estas son 14 más leves. ¿Bien? Sí. ¿Te duele más cuando entro o cuando salen? Me duele más cuando entro, parte del show. Pero ahí voy, ahí voy avanzando. Muy bien. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias, bonito día. Igualmente, ¿te ven en la semana que viene? Ay, sí, para el otro medicamento. Gracias. Muy bien. Descansa, por favor. Ay, tengo que hacer muchas cosas. Gracias. Bye. Listo, terminé con mi quimioterapia. La sombra se siente fresca. Y miren, traigo suéter. Pero ya en el calorcito está agradable. Ni frío, ni caliente. Gracias a Dios que tuve mi quimioterapia. Ahorita tengo cita con mi cirujano para hablar del tema de los malestares que he estado teniendo. Y lo que me da mucho gusto es que mi oncóloga ya me adelantó información y salió muy bien mi hemorra. Y entonces estoy muy contenta por ello. Vamos a estar listado. Vámonos a mi otra cita. Y tengo mucha, eso sí, pero bueno, parte del show. Gracias. 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 Gracias.